Luego, volvemos otra vez al tema de Vinicius y Milla, porque Milla, el jugador del Getafe, al final del partido hizo unas declaraciones que tú dices Pero este tío de verdad, o sea, es como todos los zarrapastrosos del Mallorca que anduvieron siempre criticando a Vini, echándole la culpa a él Ahora viene Luis Milla y dice, ni más ni menos que la intención de Vinicius, ¿vale? Es sacar a todo el mundo de quicio, ponerle de los nervios y no jugar al fútbol O sea, un tío que tiene fútbol en sus botas para dar y tomar, resulta que ahora no Ahora el culpable es él y el que no quiere jugar al fútbol es él O sea, pero, pero, sinceramente, o sea, pero ¿de qué vais? O sea, ¿de qué vais? ¿De qué vais? Yo personalmente es que es una cosa que no me puedo explicar Porque, bueno, sí me la puedo explicar, porque al final, mira, Quique Sánchez Flores Y os voy haciendo un spoiler de otro vídeo, salió para reconocer que es que el Madrid está a otro nivel, ¿vale? El otro día Borja Mayoral dice que Vinicius y Rodrigo están a un nivel que es para flipar Borja Mayoral, que es un futbolista profesional, ¿vale? Que ha pasado por muy buenos equipos, incluido el Real Madrid Y todavía él te reconoce que Vinicius y Rodrigo están muy por delante de cualquiera ¿Vale? Entonces, el problema es ese Que están tan por encima de todos Que los defensas al final están tan frustrados que solo les queda patearles ¿Me entendéis? Solo les queda patearles Ya está, nada más Entonces, chico, ¿qué quieres que te diga? Que te vamos a hacer caso por tus llorerías Es tu problema Es tu problema, o sea, tú sabrás Intentar configurártelo para parar a Vinicius sin tener que partirle las piernas O darle bofetones o cosas de este tipo Pero luego no vengas a llorar a la sala de prensa A decir que es que Vinicius, que si fue y que si vino O sea, a mí no me cuentes historias, pero bueno Sí, hombre, yo creo que Hendrik probablemente sigue al Real Madrid bastante, ¿vale? Y bastante Jesús Márquez, la llegada de Hendrik no descartará lo de Haaland No, 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 son generaciones diferentes Hendrik es un crío, Hendrik tiene 16 años ¿Me entendéis? O sea que En la cope salió Luis Milla diciendo que eso es fake Pues aquí pone que esto es de la liga No, seguramente No, seguramente lo que pasa es que a lo mejor no era exactamente Lo que Lo que quiso hacer, en fin, bueno No sé si era fake o no, pero bueno Vamos, yo creo que no, entiendo que si lo viene de Citada la liga, supongo que ahí Aparte que tampoco me extrañaría, o sea Que es que todo el mundo está rajando siempre de Vinicius O sea que tampoco es una cosa que me vaya a sorprender ahora, pero bueno En fin